Ella es cinta del conquero con el primor de un coral El Manuel el marinero moreno de yodo y sal Se vieron en punta umbría entre la ría y la mar Una tarde que salía con su falucho a pescar Me quieres, me quieres mucho Dímelo, dímelo, Manuel Y lo juro por mi falucho Que te quiero más que él Y hace un día y otro día los novios De punta umbría Que bonita, que bonita La nubia del marinero Que bonita, que bonita Tiene el aire su carita De la virgen del conquero Cuando sale de su ermita Cuando despede a su amor Entre la mar y la ría Es lo mismo que una flor La niña La niña La niña De punta umbría Ay, 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 ay Muchas gracias Cinta viene hasta la ría Por el recuerdo de él Todo es luto en punta umbría Todo es luto en punta umbría ¿Por qué no volvió Manuel? Y esta mujer está por la pena Y es un sollozo suave Se la llevó una sirena Y me quedé sin su amor La fuente de un salinero Son sus ojos al llorar Amores de un marinero Se los lleva siempre al mar Y hace un día y otro día La niña De punta umbría Triste sola, triste y sola Con su semblante de pena Triste y sola Triste y sola Llorando al pie de la sola Ya no es más que una azucena La que fuera una Amapola Y a la arillita del mar Mirando a la lejanía No se cansa de esperar La niña La niña De punta umbría Ay, 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 ay Ah, ah, ah Aplausos Aplausos